Me estará llevando, ¿no? ¿Ya firmó el contrato o recibe? Mañana, mañana terminamos todo. ¿Sin problema superó los chequeos médicos? ¿Cómo? ¿Sin problema superó los chequeos médicos? Si no, no estaría acá. El ambiente, el entorno que está, el clima todavía, todo el día no lo afecta. Porque hay algunos con gripe por acá. No, ayer, ayer estaba fuerte el sol. Yo vengo del invierno, así que, pero nada, nada, ya le ha pasado mucho. Ismael ha pasado por muchos clubes... Hay que darle bola tanto. Ismael ha pasado por muchos clubes importantes en Argentina, en Europa. ¿Cuál es la diferencia con este ídolo del Ecuador, el más grande? Nada, vengo del equipo más grande de Ecuador. Son etapa nueva de mi vida. Tratar de hacer lo bueno en este contrato que tengo. Y ojalá que salga todo bien. Ismael, ¿conoces alguno de los compañeros de acá del equipo, el argentino? Sí, o sea, no tengo amistad o nunca fui amigo antes, pero... Dejan un poquito... ¿Ya ha habido un diálogo con él? Bueno, ahora lo voy conociendo. O sea, nunca tuve que compartir un plantel con él. ¿Algo que le haya llamado la atención supermanera a su llegada? Sí, nada, son costumbres por ahí distintas. Lo bueno es que hablan igual que yo, así que eso, bueno, para cantar junto a la cancha. Y nada, o sea, un plantel, como dijo hoy, jóvenes, un técnico que labura y bueno, vamos a trabajar, ¿no? Y ponernos bien en orden para conocer... ¿Ya conversó con Israel? Ya conversó con Israel, Ismael. ¿Se corre con ventaja en cuanto a la parte del técnico te haya pedido y te haya requerido? No, ventaja no. Acá somos todos, queremos cumplir objetivos, ¿no? Y si no sos grupal, no se cumple. Así que lo más importante es, lógico, si te pide mejor, pero nada, yo no vengo con la idea que el técnico me pidió. Voy a trabajar y voy a hacer lo mejor para el grupo. ¿Usted personalmente cuándo cree que ya esté a punto para ir a la cancha? Cuando el técnico me necesite. Ismael, va a jugar un espacio americano, una copa que... La Infraest Tour muy conocida fue usted, ¿no? No está en el estadio, cómo puede contabilizar lo que ha visto acá, en los camerinos, en la infraestructura, en el estadio, en las canchas. Sí, bien, bien, la verdad, bien. Aparte de todo, está acá un suelo complejo, eso es bueno y la verdad la cancha es muy grande. Ayer cuando la vi, la verdad me gustó mucho y aparte lo más bueno que, como todo dicen, ya me lo hicieron notar la afición que tienen sobre el club, ¿no? Así que en el aeropuerto ya me hicieron notar, así que eso va a estar bueno. Por lo que ha visto, en este campeonato cada 15 días hay que jugar en la altura. ¿Antes tuvo la oportunidad de jugar en ciudades de altura? ¿Cómo ve ese tema? Sí, tuve última hora en Sudamericana, en La Paz y, bueno, después en México también, pero bueno, eso no vengo pensando si hay mucha altura. No, vengo a tratar de hacer las cosas bien.